Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame, y vamos a entrar acá en conversación con Jesús Erney García, es caficultor de Café Larriero de Antioquia. Ellos son una productora y comercializadora de café. Están ubicados en la finca cafetera de la Vareda San Pascual, del municipio de Liborina, en Antioquia, Colombia. Café Larriero de Antioquia fue acompañado por la Estrategia Emprende de la Gobernación de Antioquia y de Créame. Y este hombre, Jesús Erney, nos trae un primer aprendizaje, nos dice, mire, usted como emprendedor tiene que tener la humildad desde el comienzo de saber que por mucho que uno sepa, uno no se las sabe todas y es importante dejarse apoyar, dejarse acompañar y dejarse sosorar. Así que Jesús Erney, bienvenido y cuéntenos cómo ha sido esa experiencia. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Erney García, como ya lo acabas de decir. Y estoy muy contento de estar acá por esta invitación tan agradable. Y quiero que compartiera un momento muy agradable con ustedes aquí. Y bien pueda pregúnteme lo que ustedes calculen que yo le pueda responder. Bien pueda pregúnteme que a medida de mi aprendizaje, de mi emprendimiento, como campesino yo puedo responderle las preguntitas que usted me diga con mucho gusto. Bueno, entonces aquí viene lo primero. Usted dice, ojo pues, que uno no se las sabe todas y por eso hay que saberse acompañar, capacitarse, entrenarse, siempre abierto a que lleguen nuevos conocimientos. Sí. Explíquenos eso, ¿por qué? ¿Eso por qué le ha servido? ¿Por qué ha sido importante en su vida? Pues ha sido muy importante en mi vida ser emprendedor porque desde el momento y punto en que empecé a capacitarme con el SENA, la Federación Nacional de Cafeteros, la Cooperativa de Occidente, descubrí por medio de un instructor del SENA que no solamente era importante producir café, ojalá dentro de la propia finca. Entonces, bien, eso me motivó y me ayudó a que yo pensara un poquito más allá de no trabajar únicamente para producir pergamino, sino para producir un café ya procesado directamente dentro de la propia finca y de esa manera tener el valor agregado a nuestro producto y poder tener una mejor calidad de vida para mi familia y para muchas personas, ojalá para toda la comunidad. Claro, entonces todo eso fue fruto de capacitarse, de ir a las instancias y a las entidades que apoyan a los emprendedores. En este caso, usted lo decía, el SENA, la Federación Nacional de Cafeteros. Y hay otro aprendizaje que usted nos dice, le quiero compartir a la gente que nos ve en diferentes partes del mundo y es lo que tiene que ver con la perseverancia, hay que mantenerse ahí firme en el camino. ¿Qué fue lo que les pasó con esa experiencia? Pues, en esa experiencia nos han pasado muchas cosas buenas. De pronto, ustedes saben que todo emprendedor encuentra muchos obstáculos en el camino. Ustedes conocen más que yo que de eso, pero igual por muchos obstáculos que uno se encuentra en el camino, muchachos, uno nunca debe dar un paso atrás, no siempre debe seguir hacia adelante. Por ejemplo, como decía el compañero Julián ahorita, igual que él, mi persona también, o sea, ya hemos encontrado muchos obstáculos, pero son personas que cuando uno, por ejemplo, se encuentra un obstáculo en el camino, eso le sirve a uno para, o sea, para uno reflexionar y en vez de echar para atrás uno sabe que tiene que echar para adelante. Que porque, por ejemplo, en mi emprendimiento le voy a contar algo, una historia, para decir, mirá la que le contó el muchacho. Mi café es un café producido en la finca y procesado dentro de la propia finca y es un café de muy buena calidad. Nosotros empezamos a tostar café artesanalmente en ollas, en pailas, etcétera. Y ustedes saben que uno aprendiendo siempre, como le dicen a uno de los compañeros, usted, por mucho que aprendan, usted primero que todo, usted las primeras tostiones no las va a hacer bien, usted tiene que dañar café. Pues sí, los mismos comerciantes, los mismos consumidores de café le dicen a uno de este cafecito, le va a estar, le va a estar, te quedó muy alto, este cafecito te quedó crudo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve que se encuentra con esta serie de inconvenientes, porque en la carrera que nosotros estamos de emprendimiento son dificultades, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a personas que tengan conocimiento verdadero, que le expliquen y le enseñen a uno verdaderamente cómo se hacen las cosas para uno poder cada día hacerse más profesional con su trabajo, no solamente porque le digan a uno, sino porque lo está haciendo. Entonces, esto son cosas muy importantes que paso tras paso, dejándonos llevar de la mano de las personas que tienen el conocimiento, de los emprendedores que ya van más arriba de nosotros, o sea, es un camino que vamos cogiendo. Y sí, aquí vamos, que todavía no lo sabemos todo, como decimos, pero ahí vamos poco a poco, porque por mucho que aprendamos, nunca nos lo vamos a saber todo, entonces hay que seguir practicando y hay que seguirnos capacitando para lo que nos gusta y queremos hacer. Muy bien, Jesús Herné, y aquí también Jorge Rojas de Créame, le tiene una pregunta. Jesús, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y usted? ¿Cuál ha sido el reto más complejo que has tenido en tu proceso de desarrollo de la iniciativa? ¿El reto más duro? Bueno, pues el reto más duro para mí creo que ha sido bregar a entrar con mi café, siendo un café de tan buena calidad al mercado, porque siempre que nosotros empezamos a ofrecer nuestro producto, sabiendo que es un trabajo 100% natural, desde la primera calidad, o sea, un producto 100% natural de la mejor calidad que se produce en el café del municipio de Liborina, los comerciantes, o sea, siempre vergan a ver de qué manera uno les da por debajo, o sea, de cómo vale, o sea, lo que nosotros llamamos todo lo que es tradicional, ¿cierto? No teniendo ellos en cuenta, pues, que lo que uno hace, o sea, no valoran, pues, en ese sentido lo que uno está haciendo, porque, o sea, ellos por falta de pronto de conocimiento, y nosotros por la necesidad tenemos que empezar a trabajar con esa gente, ¿cierto? Por ejemplo, yo vendo un café especial, que es un café 100% natural, sin químicos, he tenido la oportunidad de concursar aquí en Antioquia, en la mejor taza de café de Antioquia en concursos, y he llegado a sacar hasta 89 puntos en taza, y cómo es que un café que con un puntaje de esos, se lo, pues, le diga, por ejemplo, cualquier comerciante a uno, claro que por falta de conocimiento, pues, que le dé por debajo de, por decir algo, un café tradicional que vale a 8 mil pesos una libra de café, cuando yo tengo un poquito de conocimiento, y sé que una libra de mi café vale de 35 mil pesos, en lo adelante un precio un poquito más justo, pero ¿qué nos toca hacer a nosotros? O sea, nos toca nivelar con el comercio para poder tratar de impulsarnos y salir adelante con nuestros propios refuerzos, muchachos. Bueno, entonces, mirando aquí la cámara de la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con café Larriero. Sí. Hacer negocios con café Larriero, les puedo garantizar que lo que va dentro de esos empaques donde dice café, el Larriero, no es solamente lo que aparenta ser en el logo, sino que lo que hay dentro de esas bolsitas, verdaderamente es la calidad que va dentro, o sea, porque en mi empresa no hay segundos ni hay terceros. Entonces, yo busco el café, yo proceso el café, y de las manos mías ya pasa a los consumidores, entonces yo les puedo garantizar a todos ustedes y a los consumidores que me están viendo, que el que compre café Larriero, si está comprando un café de verdad, siendo puesto natural, garantizando un puntaje promedio con una tasa de 85 puntos hacia arriba en tasa. Jesús Herné, y finalmente, ¿cuál es su pregunta para Paola Rueda López, que es nuestra experta invitada hoy, que nos habla sobre comunicación? Mi pregunta sería, ¿qué hacer o cómo hacer para que mi idea de negocio sea más emocionante? Ah, bueno, eso está muy interesante. O sea, ¿cómo comunicar eso con mayor emoción? Muchísimas gracias a Jesús Herné, muy interesante este emprendedor. Muchas gracias a todos ustedes. Así es, obviamente son ya dos iniciativas relacionadas al tema de la vida del café, bastante interesantes, que están aprovechando las bondades que tenemos obviamente en nuestro territorio. Tengo saludos en las redes sociales. Bueno, revisemos antes de que llegue Paola. Sí, mira, tengo, Jorge Infante dice, buenas tardes, desde Medellín, quisiera saber si hay convocatorias presentes desde Emprendimiento con Créame. Muchas gracias. Jorge, te puedo compartir que más adelante hay un programa nuevo que está saliendo con la área metropolitana del Valle Aburrá. Así que está muy atento a las redes de Créame porque vamos a estar en convocatoria más adelante. Bueno, muy bien. Aquí llega Paola que nos va a contar cómo contar, nos va a decir cómo contar ese emprendimiento del café de una manera más emocionante. Pues de verdad que escuchando a don Jesús García de Café El Arriero sentí emoción. ¿Saben por qué? Porque siento que realmente lo cuenta desde el corazón. Y yo creo que esa es la principal clave. Yo que le diría que cómo mejor mejorar ese pitch o esa comunicación. Y es, don Jesús y todos los que nos están viendo, más allá de la calidad, cuente las historias de las personas que hacen posible ese producto. Porque él decía, es que en esa bolsa, además de café, hay realmente calidad. Miren, más que calidad, es todo lo que hay detrás para hacer posible un producto que llegue a sus manos, que realmente transforme su vida. Porque es que la calidad se queda como en un comodity. Es lo mínimo que uno esperaría. Y yo creo que ahí es mucho más de las familias trabajadoras que hay detrás. Todo lo que usted está fomentando cada que compre una bolsa de café. Cada que usted compre una bolsa de café Larriero está fomentando el trabajo en el campo para que permanezcamos ahí y no tengamos que irnos a la ciudad. Yo creo que ese tipo de mensajes que conecten más con el corazón podrían hacer este pitch o esta presentación del producto mucho más emocional. Pero tiene el ingrediente esencial y es la autenticidad de quien la está contando. Y eso lo siente uno cuando lo ve y cuando lo escucha. ¡Gracias!